Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics Me llamo Damaris Plan Soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos productos que uno es la copia del otro Vamos a comparar, ya hemos hablado de algunos de estos productos en antiguos vídeos y quería justamente comparar ambos para que veamos realmente cuáles son sus diferencias y sus similitudes Vamos a comparar ambos productos que son The Ordinary y The Beauty Drops Vamos a ver un poquito los dos que contienen ácido láctico al 10% y ácido hialurónico Vamos a ver en primer lugar un poquito qué objetivo tiene este producto, cuáles son sus propiedades qué puede hacer por nuestra piel y luego haremos justamente esta comparativa de sus diferencias, sus similitudes y cuál escoge realmente según nuestro tipo de piel, así que quédate conmigo para descubrirlo ¡Que empezamos! Bien, muchas personas me habéis estado justamente pidiendo una comparativa para ver un poquito cuál de estos productos sería mejor según vuestro tipo de piel, según vuestras necesidades y me pareció una idea buenísima y muy interesante para hacer un vídeo comparativo y es que ambos productos tienen la misma cantidad de ácido láctico, un 10% en concentración en su formulación y además ambos contienen también ácido hialurónico, ya veremos en qué proporción incluyen este ácido hialurónico y justamente esto será bastante determinante para ver qué tipo de piel se ajustaría mejor a cada uno de ellos Dicho esto, sí que tengo que resaltar que ambos tienen algo muy importante en común y es que son cruelty free, son veganos, no contienen siliconas, no contienen nueces Bueno, os dejo por aquí todo el listado de sim, que no tienen ninguno de ellos, no tienen parabenos Es realmente unas formulaciones de las que más me gustan a mí, que son muy simples pero que contienen los activos necesarios y en una proporción suficiente para realmente obtener los beneficios que buscamos Otro aspecto que tienen en común es su packaging y es que tiene un packaging muy sencillo Realmente son packaging que nos aluden un poquito a estos primeros cosméticos que podemos encontrar en farmacias Un packaging realmente blanco, su información en negro, no nos resalta con colores, no nos resalta nada Realmente es un packaging muy simple, muy sencillo en el que tiene toda la información para que sepamos cómo se usa, para qué se utiliza y los activos que contiene de una forma resaltada Ambos tienen el packaging prácticamente igual y es verdad que además el formato de sus productos ambos también son en formato gotero Y bien, antes de empezar justamente a conocer las diferencias entre ambos productos vamos a ver un poquito qué objetivo tiene este serum, tanto sea de Ordinary como de Beauty Drops Qué objetivo tiene un serum que tiene ácido láctico al 10% y que también tiene ácido hialurónico Bien, como ya sabemos el ácido láctico es un alfa hidroxiácido que lo que nos hace fundamentalmente es exfoliar nuestra piel ¿Qué conseguimos con esta exfoliación? Conseguimos intentar que el tono de nuestra piel sea más homogéneo Igualar un poquito este tono con estas pequeñas manchitas, etc. También justamente corregir nuestra textura aportándole muchísima suavidad Lo que buscamos justamente con los alfa, los beta hidroxiácidos es igualar nuestra piel ya sea en tono, textura, etc. Añadido a esto también tenemos este ácido hialurónico que nos va a aportar hidratación a nuestra piel Con la combinación de un exfoliante y también de un humectante, ¿qué conseguimos? También conseguimos disminuir estas pequeñas líneas de expresión, estas pequeñas arrugas, no arrugas muy profundas, estas arrugas algo más superficiales Así que es una muy buena combinación para corregir tonalidad, atenuar un poquito las manchitas Y también mantener a raya estas pequeñas líneas de expresión y estas pequeñas arrugas que no sean muy profundas Añadido a esto simplemente recordar que siempre que utilicemos ácidos tenemos que tener en cuenta varias cositas La primera de ellas es que siempre que vayamos a utilizar un ácido, siempre hagamos un testeo primero en nuestra piel Para ver nuestra piel, la tolerancia a la concentración de este ácido Este, justamente, este producto tiene ácido láctico al 10% de concentración Pero hay otros productos que lo tienen en una menor concentración, como un 5%, etc. Así que es bastante importante que hagamos primero un testeo para ver nuestra piel, la tolerancia que tiene a este ácido También es importante tener en cuenta la cantidad de veces que podemos utilizar este tipo de productos a la semana Y es que se recomienda que lo utilicemos una vez o dos veces como máximo a la semana según nuestras necesidades Es posible que no tengamos que utilizarlo ni una vez a la semana simplemente utilizándolo cada 15 días, cada 10 días realmente Cuando realmente sintamos que nuestra piel así lo necesita También es muy importante que tengamos en cuenta que lo tenemos que aplicar siempre con la piel seca Esto es muy importante, tendremos nuestro rostro limpio pero seco antes de aplicar este tipo de producto Por último añadir que siempre que utilicemos ácidos sabemos que pueden ayudar a aumentarnos un poquito la sensibilidad a la radiación ultravioleta Así que tengamos en cuenta que si utilizamos los ácidos en nuestra rutina de día Utilicemos un protector solar con un SPF alto para justamente poder prevenir cualquier tipo de rojez y irritación si nos vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta Si no y si podemos lo más interesante sería utilizar siempre los ácidos en nuestra rutina de noche Y bien, ya que ya sabemos qué hace por nuestra piel ambos productos porque realmente buscan el mismo objetivo y cómo utilizar los ácidos en nuestra rutina Vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos y cuál escoger según nuestro tipo de piel Como siempre vamos a empezar viendo la cantidad de ingredientes que tienen y los ingredientes que tienen en común Y es que The Ordinary tiene 15 ingredientes en total en su composición mientras que The Beauty Drops tiene 14 Realmente lo más importante es la cantidad de ingredientes que tienen en común que son 9 y 12 persiguen la misma finalidad Realmente sus formulaciones son muy 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 parecidas pero justamente los elementos diferenciadores y el ácido hialurónico en la proporción en la que se encuentra Es justamente lo que va a marcar la diferencia de que se adapte mejor a un tipo de piel u otro Y bien, ahora que ya hemos visto todos estos ingredientes que tienen en común y cuáles persiguen la misma finalidad Sí que resaltar que recordemos, como hemos comentado al principio, que son ambos, tienen unas formulaciones sin siliconas, sin parabenos, cruelty free, veganas Realmente las formulaciones de ambos son buenas pero vamos a ver un poquito dos elementos en común que son realmente los que más nos interesan Que sería el ácido hialurónico y el ácido hialurónico que viene resaltado en ambos etiquetados Y luego estos elementos diferenciadores que van a hacer que se adapte uno u otro mejor a nuestro tipo de piel Empezamos con el ácido láctico El ácido láctico en ambos se encuentra en el segundo lugar de su listado de ingredientes Estando en una gran proporción, realmente ya nos indica que está en un 10% de concentración En ambos está en un 10% de concentración Y algo muy interesante es que lo encontremos tan arriba del listado de ingredientes Realmente tenemos en primer lugar el agua De continuación encontramos este ácido láctico Encontrándolo justamente en una gran proporción y teniéndolo también en un 10% de concentración Vamos a conseguir realmente resultados porque es un activo que como estamos viendo está en una gran concentración Vamos a conseguir estos objetivos que nos dice Nos va a ayudar a atenuar un poquito estas manchitas, estas pequeñas arrugas Va a unificar nuestro tono de piel Realmente estamos encontrando el activo en una bastante buena proporción Para poder conseguir los objetivos que estamos buscando Hablamos ahora del ácido hialurónico que también viene resaltado en ambos etiquetados Y es que es cierto que ambos contienen un derivado de la molécula del ácido hialurónico Ya sabemos que normalmente se utiliza en nuestros cosméticos la sal del ácido hialurónico Ya que su tamaño molecular es bastante más pequeño Y puede penetrar en las capas más profundas Aportándonos hidratación, que podríamos decir esta hidratación desde el interior Dicho esto sí que quería justamente resaltar la posición en la que se encuentra este ácido hialurónico En ambos productos Y es que en The Ordinary se encuentra en el número 7 del listado de ingredientes Mientras que en The Beauty Drop se encuentra más abajo Esto es muy importante porque como estamos viendo En el de The Ordinary justamente a tenerlo más arriba Conseguiríamos una mayor hidratación Tenemos un humectante en una mayor proporción con respecto de The Beauty Drops Así que siendo así, si buscamos realmente que nos aporte mucha más hidratación Se adaptaría muchísimo mejor The Ordinary Para pieles realmente que soporten bien este ácido láctico a un 10% Pero que justamente al utilizar este ácido láctico Sientan que necesitan aportar una mayor hidratación O realmente su piel sea más bien tirando a normal, a seca Se adaptaría muchísimo mejor The Ordinary Sin embargo si nuestra piel es más grasa, mixta grasa Y no necesitamos aportar tanta hidratación Sentimos que nuestra piel siempre está bien hidratada Aunque utilicemos ácidos Se adaptaría mejor The Beauty Drops Y bien, y ahora vamos a hablar de los dos elementos diferenciadores Que tienen ambos productos Y es que The Ordinary tiene pimienta de Tasmania Es un activo que utilizan muchísimo en sus productos Y es que tiene unas propiedades muy interesantes Esta valla que viene de Australia Tiene unas propiedades muy, muy, muy interesantes Para ayudarnos a difuminar un poquito estas pequeñas arrugas Nos ayuda muchísimo con la síntesis de colágeno y elastina Aportando mucha firmeza a nuestra piel Añadido a esto también es antioxidante Así que nos ayuda muchísimo a combatir los radicales libres Y además, y añadido a esto Tiene también algo muy interesante a tener en cuenta Y es que esta valla también puede ayudarnos a mitigar un poquito La posible irritación que pueden darnos los ácidos Así que estamos viendo que The Ordinary Además de tener justamente este ácido hialurónico en una mayor proporción Tenemos el ácido láctico igual que el de Beauty Drops Pero es verdad que tenemos este ácido hialurónico Y también esta pimienta de Tasmania Que tiene más cantidad que incluso el ácido hialurónico Que nos va a ayudar justamente a poder mitigar Esta posible irritación que pudiera darnos el ácido láctico En pieles que pueden ser algo más sensibles Es bastante interesante porque estamos viendo claramente Como The Ordinary se podría adaptar muchísimo mejor A pieles que sean más Que requieran justamente que sean pieles más secas Que requieran más aporte de hidratación Y que queramos evitar cualquier tipo de irritación Mitigar una posible irritación que podría darnos este ácido láctico Por otro lado, en The Beauty Drops Encontramos la raíz del ginseng ¿Y qué hace la raíz del ginseng en nuestra piel? Bien, pues además de iluminar, nos ayuda a hidratar También actúa como antioxidante También nos ayuda justamente a mitigar estas pequeñas arruguitas, etcétera Así que estamos viendo que busca un poco también el objetivo que tendría Justamente la pimienta de Tasmania que hemos visto en The Ordinary Persigue un poquito igualar el tono, mitigar arrugas, etcétera Pero con la principal diferencia que tienen ambos es que Mientras que la pimienta de Tasmania nos ayuda un poquito A poder evitar una posible irritación derivada de este ácido láctico Lo que nos hace el ginseng justamente Nos ayuda a bloquear las partículas con un PM de 2,5 Ayudando también así a proteger nuestra piel Frente a todos los contaminantes externos Además de ayudarnos con esto justamente a iluminar bien nuestro rostro También justamente iluminarlo, mejorar justamente todas estas pequeñas manchitas, etcétera Finalmente lo que hace es ayudarnos a unificar el tono Además de mantener a raya todas estas arruguitas Así que la principal diferencia es que Mientras el ginseng nos ayuda a mantener nuestra piel bien tersa Nos la hidrata, nos la ilumina, etcétera No contiene justamente este elemento diferenciador Para ayudar a disminuir así una posible irritación Que pudiera darnos el ácido láctico Mientras que The Ordinary sí que lo contiene Esto no hace que The Ordinary sea mejor Simplemente que se adaptaría mejor a pieles que sean más sensibles A poder tener una posible irritación por el ácido láctico Mientras que The Beauty Drops Al tener también justamente estos activos en una menor proporción Nos hidrataría mucho menos y se adaptaría mejor a pieles que sean mixtas y grasas Por último y antes de preguntarnos cuál elegir Realmente hemos ido viendo poquito a poco cuando hemos visto estos ingredientes Lo más interesante es el precio Y es que mientras que en otras ocasiones he visto que si hay una diferenciación de precio Y bastante acusada entre ambos productos En este caso sí que tengo que decir que ambos rondan más o menos entre los 6 y los 7 euros Por 30 mililitros de capacidad Realmente en cuanto al precio es cierto que en algún sitio he encontrado uno algo más barato que el otro Pero realmente la diferenciación de precio no es muy notoria Entonces si el precio no es una gran diferencia ¿Cuál escoger? Ya hemos ido viendo un poquito estas diferencias Y qué tipo de piel se adaptaría mejor Realmente lo más importante que tenemos que tener en cuenta son dos factores El primero el ácido láctico El ácido láctico en ambos productos se encuentra en la misma proporción Así que en cuanto a exfoliación, en cuanto a buscar la propiedad del ácido láctico al 10% Ambos lo tienen justamente al 10% de concentración Y ambos lo tienen en el mismo lugar del listado de ingredientes Vamos a conseguir en cuanto al ácido láctico el mismo objetivo La diferenciación viene tanto con el ácido hialurónico como con estos dos activos diferenciadores que hemos visto Y es que realmente como hemos visto The Ordinary nos va a aportar una mucho mayor hidratación Y también va a mitigar posible irritación que nos podría dar el ácido láctico Mientras que por otro lado The Beauty Drops tiene estos activos hidratantes mucho más abajo en su listado de ingredientes Así que realmente The Ordinary se podría adaptar muchísimo mejor a pieles que sean más secas De normal a seca Y que tengan una posible opción a poder irritarse con este ácido láctico Porque nos ayuda un poquito a mitigar la posibilidad de que pueda causar irritación en nuestra piel Mientras que por otro lado The Beauty Drops lo que nos haría sería ser ideal para estas pieles mixtas, grasas Que ya tienen suficiente hidratación por esta propia grasita que tiene en su piel Pero tienen esta pequeña hidratación en una menor proporción con estos activos Pero sí que tenemos este ácido láctico que nos va justamente a conseguir los objetivos que estemos buscando Espero como siempre que se haya parecido muy interesante y muy curioso Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais ambos productos, ambas marcas Si habéis probado alguno de ellos o los dos Habéis notado una diferencia realmente ¿Cuál de los dos os ha gustado más? ¿Cuál se ha adaptado mejor a vuestro tipo de piel? Si os gustaría que hiciera más análisis en profundidad Tanto de productos individuales de estas marcas o comparaciones entre ambas También dejadlo por favor todo aquí en los comentarios Y para dudas algo más, personales, inquietudes Ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí Que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible Y como siempre a todas las personas que estáis ahí Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego